El gobierno del presidente Abinader distribuyó a sus principales funcionarios en todo el territorio dando apoyo en logística, organización, en todos estos esfuerzos para poder atenuar los impactos del fenómeno del pasado sábado. Y a eso vinimos, a traer más alimentos, más enseres, así como también madera y sí y apoyar un operativo que tiene el doctor Cruz Fiminián, que siempre es la gente. Un señor, José Antonio, muy humilde, con hijos chiquitos, que puso su vida en riesgo para salvar a otros. Y logró salvar dos vivos. Y nosotros en visita a su casa, pues hemos hecho los acuerdos con el Ministerio de la Vivienda y se le va a construir su casa completa. El plan social se la va a equipar. La historia de José Antonio y de Jack Veneno es lo que es el dominicano. Gente, somos indóbitos y bravos. Somos valientes.